Gracias mi Padre por esta noche. Hoy anhelo encomendar mi espíritu que ha estado agotado y cansado en tus manos. Anhelo entregar mi cuerpo que se cansa de la lucha diaria, del afán, porque sé que tú eres quien nos renueva a través de tu santo espíritu. Te pido que tu luz brille en mí. Refresca mi espíritu. Refresca mi alma. En esta noche me acuesto en tu presencia. En esta noche, Padre, te pido que limpies mis pensamientos negativos. Llénanos de tu luz y pido que mi alma en tus brazos pueda dormir tranquila, plácida y armonosamente. Permite que en mis sueños pueda contemplar tu rostro y quedarme únicamente observando tu gran presencia. Padre, pido que esta noche me cubras bajo tu protección y amor. Te pido que pongas tu mirada de Padre amoroso sobre mí, quien soy tu hijo, y alejes todo el mal de mi vida y que tus alas me cubran y yo me sienta protegido y me sienta yo seguro en tu presencia. Yo tengo esa confianza que tú no dejas que nada nos pase, porque tu amor es puro y sincero para todos nosotros que caminamos bajo tus alas. Padre, esta noche solo puedo darte las gracias por todo lo que tú eres para mí. Tú eres amigo fiel. Tú eres el único que nunca falla, que nunca traiciona ni tampoco engaña. En ti siempre puedo confiar en cada momento de mi vida. Padre, lléname de alegría. Hay días que la tristeza me quiere ganar, pero pido que tú alejes la tristeza de mi corazón y que tú seas la razón de mi gozo y la alegría de mi vida. Te pido que sea tanta mi alegría que yo pueda contagiar a otros. Padre, aunque el día se acaba, mis gracias jamás se terminarán. Tú siempre me has protegido de la maldad. Y aunque pasen las horas, me doy cuenta que tú siempre estás junto a mi lado. A través de todo lo que he atravesado en mi vida, tú eres el único que jamás me ha abandonado. Hoy en esta noche, acostado en mi cama, me siento muy feliz porque puedo sentir tu presencia. Padre, no se necesita tener mucho dinero para ser rico, porque tenerte a ti es la riqueza más grande. Y por eso hoy, yo soy rico en tu presencia. Bendíceme, ayúdame a mirar y a caminar en este mundo como tú lo anhelas en mi vida. Protege mis pensamientos, protege mi matrimonio, protege mis hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.